El siguiente programa es para todo público. Okay, let's say it's Red Rock, it's less gassy, and not like any other cider. It's Red Rock, it's less gassy, and not like any other cider. No, who's behind it? Well, I found the bartender's palm prints all over the place. Very pretty, Al. Where is he? Over there. The chicks are all over him. Good job, Al. Piece of cake. No, thank you. I've just eaten. Red Rock Cider. It's not red, and there's no rocks in it. A partir de este lunes, le echamos a tu licuadora dos tantos de buen humor. Una pizca de musicales. Medio trozo de nostalgia. Algo del Dr. La Meme. Unos cuantos kiribujitos. Y un pedazo de Johnny Petardo. Sí, ahora, más grandota y reforzada, la Superlicuadora. A partir de este primero de abril, de lunes a lunes, de las 19 a las 20, 30 horas. Dicen que está muy dividido ahí el partido, que el plique está muy dividido, porque luego dicen que tú eres del Chilorio Power, ¿verdad? Porque vienes allá como... Pero luego que por el otro lado están los del Chorizo Power, que son los del Estado de México. Y luego del Cochinita Pibil Power, los que son allá como de Yucatán. No, no. Sí está muy dividida la cosa. No, no. Es un partido como todo partido. Está vivo, ¿no? Sí. Tiene de todo. De todo. Ponchivisión. Abra las páginas de la aventura. Ahora National Geographic, la revista en español. Lo invita a descubrir más de 100 años de exploración por lugares que nunca imaginó. Viaje por los rincones más asombrosos de la Tierra. Conozca los secretos de todas las culturas de nuestro planeta. Vibre con las fuerzas más salvajes de la naturaleza. National Geographic, la revista en español. Suscríbase ya. El Chorizo Power El Chorizo Power El Chorizo Power El Chorizo Power Ponchivisión. El Chorizo Power El Chorizo Power Música. Moda. Diversión. Y por supuesto, mujeres. Una personalidad. Desde que el Chorizo Power Si vamos creciendo lo hemos visto es, ni más ni menos que yo. Evita Muñoz Chachita. Que va a estar aquí en el Ponchichow y nos va a platicar muchas cosas de su vida. ¿Estará usted contenta de estar con nosotros en el programa? Muy contenta, muy contenta, claro que sí. Y los invito a que por favor nos vean en esta entrevista. ¡Ahí está! ¿Yo ya qué más digo? Ya lo dijo ella y con su sola presencia es suficiente magnetismo para que ustedes lo vean. Ponchivisión. Estimado suscriptor, informamos que nuestro nuevo número de atención en clientes es 51-41-4243. Estaremos a sus órdenes las 24 horas del día, los 365 días del año. Con gusto atenderemos aclaraciones, reporte de fallas, pago de servicios, contratación de pago por evento y cualquier asunto relacionado con su servicio. Recuérdelo, 51-41-4243. Para que tu boda sea perfecta necesitas el mejor plan. Con mejor diseño, más fotos y un contenido más completo. Eres novia, lo mejora para ti. En el día más importante de tu vida, Eres novia, está contigo. Ahora dimestral, Eres novia, a sólo 40 pesos. Ah, qué terco es el hombre cuando anda con los cuates. Captain, I'm with you, port, left, and starboard right, or possibly vice versa. If you and Jerry do decide to go ahead and get a boat, I want you to know I'm not gonna sit home and sulk. I'll be a good wife and go down to the dock and try the very best I can to blow it up. El show de Dick Van Dyke. Este lunes, 20-30 horas. Conchivisión Unidos por la fraternidad. Unidos por la fraternidad. ¿Qué es eso? Cider. This isn't just cider. Fraud Squad Holden, sister. This is Red Rock. You see, it's less gassy, with no strong aftertaste. It's a different kind of cider altogether. It's less gassy, with no strong aftertaste. It's a different kind of cider. Booker L. Are you available under 50? Red Rock Cider. Este martes es un mundo de hombres. Kevin y yo compramos un colchón. ¿Te mudarás? ¡No! He dormido en ese colchón viejo y horrible por tres años. Es hora de un cambio. Sí, pero el nuevo tiene un olor gracioso. A eso huele lo limpio, Kevin. ¿Insinúas que la cama es parte de un plan para meterme en tu vida? Oh, entendiste demasiado rápido. Este martes, a las 20.30 horas. ¡Ponchivisión! ¡Arrepiéntete! Robar señales de cable no conduce a nada bueno. Tu concesionario local de cable tiene diferentes opciones para ti. ¡Regularízate! ¡Ah! ¡Ah! Con tu familia del mejor entretenimiento y de tener la conciencia tranquila. Canitec. Cofetel. Procuraduría General de la República. Parar un changuis, pero regrese rapidito. Todo de bice en Porcelandia. ¿Qué le pasa, mi hijita? Ay, doctor, tengo un dolor muy fuerte acá. ¿En dónde? Acá, doctor, en el pecho. ¿Qué quiere que le haga? Me duele mucho. Quiero que me revise. Sí, te voy a revisar enseguida. Sácate la ropita. ¡No! ¿Por qué no? Se me acabó el hielo. Porcelandia. Este miércoles, 20, 30 horas. Abra las páginas de la aventura. Ahora National Geographic, la revista en español. Lo invita a descubrir más de 100 años de exploración por lugares que nunca imaginó. Viaje por los rincones más asombrosos de la Tierra. Conozca los secretos de todas las culturas de nuestro planeta. Viva con las fuerzas más salvajes de la naturaleza. National Geographic, la revista en español. Suscríbase ya. Es still indisputably the domain of the deadly shark. This is where it's not to. We're idiots. Gordon, come here. Come screaming. Él es capaz de todo para hacerte reír. Okay, we're at the circling up sound. Let's go, let's go, let's go. El show de Toma Green. Este sábado, 23, 30 horas. Contivision. Este viernes, en el show de Lucia... V Sharp. V Internet. V Subtitulado. No, no, no. No, no, no. Ahí les dejo mi reputación para que hagan con ella lo que quieran. Y de noche, un peligro sufrido. ¿Cree usted que soy sexy? Todas las mujeres lo son cuando pasan por mis manos. Es que yo había escuchado que... Modesto de señoras. Uy, no, no, no debes ser tímida porque... Este viernes, 21 a 30 horas. Ponchivisión. No sé. No, 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 no. Es... Toda una diva. Be my little baby bumblebee. Buzz around, buzz around, buzz around. Bring home all your... El show de Lucy. Este viernes, 20 a 30 horas. Ponchivisión. Sí, jefazo, seguro así se le va a quitar el mal humor, se lo aseguro. Que no le pase lo que hace, jefazo. Cámbiale a Ponchivisión. El siguiente programa es para todo público. ¡Ah! ¿Aceptarías comer alimentos transgénicos? No somos conejillos de indias. Infórmate. Por favor, únete a Greenpeace. ¡Ah! ¡I've got a smell on you! De l'eau, de l'air, la vie. ¡Sacá, ué, moi! ¡Sacá, sacá, sacá, ué, moi! ¡Veamos cuántos estacionan en un lugar para discapacitados, aunque no lo sean! Esto no es cosa de risa. Desgraciadamente, muchos mexicanos se estacionan en lugares para discapacitados sin serlo. Ayúdanos a que sean menos. Honestamente, lo necesitamos. ¿Por qué se ven a Hill's Baby Fair? Bueno, los niños se crean en las cosas. ¡Hill's Baby Fair! ¡Just en el nico de tiempo! ¡Hill's! ¡We're the store for great family values! ¡Sacá, sacá, 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 sacá! Tu pasión secreta es escribir. Tu pasión confesa es el cine. Para escribir cine. SIGSITE. Talleres y diplomados de escritura para cine y televisión. Centro Internacional de Yonismo para Cine y Televisión. 5525 5524 o www.sigsite.com. Único requisito, tu talento. ¡Gracias! 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 La generosidad es un valor único. ¿Tienes el valor o te vale? Fundación Televisión. Fundación Televisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 What do you mean, my washing machine? You're a whore, please. You chose it. It's nothing but trouble. Three, there's a trouble. No, you need to go wrong. Why don't you say you're flying over spilt milk? I told you we should have gone to. Radio Rentals. Radio Rentals. There you go. A brand new washing machine and dryer. And if you have any team in trouble, just give us a call at Radio Rentals. Anytime. 24 hours a day. We won't let you down.